El Cascabel El Cascabel Hicieron el arreglo Ojalá les guste Se titula El Cascabel Incluido por ahí en los discos Que tenemos para todos ustedes El Cascabel Ahí está pasando Iván Si gustan adquirir un disco Cuesta 50 pesos Si gustan adquirir un disco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.